Grupo de Oro Presenta Este evento se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia Y se va a llevar a cabo los días del 1 al 4 de octubre Bueno, este evento surge a raíz de que en noviembre del 2009 Se conformó esta red de radios universitarias Está constituida precisamente por radios universitarias De los países de Colombia, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil Y bueno, en fin, es una larga lista de países que participan en esta red Y que se espera que asistan alrededor de 190 radios Universitarias de alrededor de 140 instituciones de educación superior En entrevista, el director de Radio Nicolaita Explicó que entre los objetivos del encuentro Se enlistan el intercambio de experiencias y sugerencias de programación y contenido Para ampliar la cobertura de las radiodifusoras culturales y educativas de los países latinoamericanos El evento en sí va a estar, consta de ponencias magistrales Consta de talleres importantes que se van a impartir Y de algunos paneles que se van a hacer Y un concurso que es eso va dirigido a jóvenes Donde está organizado por Radio Netherland Es un concurso que se llama Dale un toque a la corrupción También va dentro de este marco de esta reunión Con información de Yamilet García, Agencia Cuadratín